Yo soy de Núñez, Chihuahua, del Mineral del Pará Y escuché en este corrido que vengo a cantar Qué bonito el Chihuahua Es mi tierra norteña, mi vida vestida en el sol Brava como un río, un herido dulce Como una canción, qué bonito el Chihuahua Lindas manos en su luna, alegradas con su otor Que por allá, por la junta, me paseaba con mi amor Qué bonito el Chihuahua Para valiente es mi tierra, para manzanas el baile Asaderos, villanomana y de la sierra la carne Qué bonito el Chihuahua Esas libres orejeras y los vinos se van a calcar Y el gran canado llamado Caras Blancas de Chihuahua Qué bonito el Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Más gente buena en Chihuahua Más gente buena en Chihuahua Que es alegre, noble y liar Más gente buena en Chihuahua Y esto también nos lo pidieron por ahí con mucho gusto Para Ode, para Jaime, para Chucky, esta que dice Ya está cerrada con tres candados Y remarchaba la puerta negra Más gente buena en Chihuahua Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta de cien condados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y les voy a dar a mi padre, mi madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Pero la puerta negra sale sobrando ¡Y la voy a dar a mi padre!